Ya estamos en en vivo, pues bienvenidos a todos a Cámara Acción, un podcast dedicado a cine, películas y un montón de cosas. Hoy estamos nada más Miguel y yo, creo que César nos va a acompañar después, así que vamos a empezar. ¿De qué quieres hablar tú, Miguel? Esta semana vi una película de los setentas que me la habían recomendado, pero la verdad es que no sabía bien a bien de qué era. Y, ah, ya sé, conectó César. Hola. Buenas. Ya tenéis el pelo bien largo, César, ¿no manches? Y, ah, sí, se llama Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso. Y es súper curiosa porque básicamente habla de un pueblo que está aquí en el estado de Puebla que se llama San Miguel Canoa. Y se basa en unos hechos reales, verídicos, que ocurrieron en 1968. La pueden encontrar muy fácilmente, la pueden encontrar en YouTube y en muy buena calidad. Y básicamente habla de unos excursionistas de la ciudad de Puebla que quieren llegar a la Malinche. Y ellos terminan deteniéndose en San Miguel Canoa porque en el día que van empieza a llover muchísimo y ya no pueden llegar a la Malinche. Entonces llegan a San Miguel Canoa y está ese momento en el fervor de los comunistas. Entonces se vendía mucho la idea de que el comunismo iba a quitarles la religión a las personas. Y el sacerdote del pueblo empieza a incitar a la gente a tenerle miedo a los comunistas. Y culpa a los muchachos de comunistas cuando en realidad no lo eran. Entonces lo que vemos en la película es que les ocurre algo realmente espantoso, horrible, es una tragedia lo que le pasa a los muchachos. Y está toda esta onda del comunismo y de 1962. Está muy buena, yo la recomiendo. ¿En dónde está? ¿En YouTube? Sí, la pueden encontrar en YouTube. Supongo que también la pueden encontrar en nuestra casa. Se llama Canoa, ¿no? ¿Dices? Sí, Canoa. Memoria de un hecho vergonzoso. Suena bastante bien, ¿eh? O sea, ¿es cine dependiente? Es una película de 1974. Y fue hecha por el fidecine de aquella época. Ok, ok. Lo interesante de la película es que aunque ya es una película vieja, la verdad es que tiene una calidad muy buena, o sea, mezcla varios estilos, porque por un lado es documental falso y por otro lado es una película de terror, muy al estilo slasher, como si fuese de un asesino en serie. Entonces, mezcla esos dos estilos, y aparte la calidad de la película es muy buena para la época. Es muy explícita y es muy gore, eso es lo que me impresionó. O sea, que para la época era tan gráfica. Realmente te perturba, por lo menos a mí me perturbó, porque son cosas que uno pensaría que ya no pasan en pleno siglo XXI, pero sí siguen pasando. Este, linchamientos y pueblos muy ignorantes que cometen atrocidades. Entonces, creo que sirve también como para recordarnos que en cualquier momento las cosas se pueden salir de control y la gente en colectividad hace cosas tremendas. Sí, 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 no la he visto, no, ni siquiera sabía que existía, suena bastante bien, eh, la verdad, o sea, sí, suena muy bien, la voy a buscar, está en YouTube, dices, pues véanla, en realidad, este, qué loco. ¿Quién fue el primero en clavar? Perdón por llegar tarde, la neta, estaba así. Apenas empezamos. ¿Qué? Apenas empezamos, entraste. Ah, mira, qué buena onda, qué buena onda. Este, pues qué buena onda. Este es el... Sí, sí, pues yo vi varias cosas, estoy viendo todavía Disney Plus, la neta estoy muy clavado con Disney Plus. Yo también le pasé a llevarlo. Demasiado clavado, tiene muchas cosas, obviamente muchas ya las vimos, pero muchas otras no, o sea, sí son nuevas. Y estoy retomando todo el universo de Marvel. Empecé desde, hay una sección que dice cronología, o sea, no son como salieron, porque sabemos que primero salió Iron Man 1, después salió Capitán América y cosas así, pero esta viene como, como suceden los hechos en el mundo de Marvel, ¿no? O sea, primero está, me parece que Capitán a Marvel, después está Iron Man y después y así, ¿no? Entonces la estoy viendo así, ahorita voy en Avengers 2, si no me recuerdo, y siento que van mejorando un chingo sus efectos. O sea, de las primeras es Capitán América 1 y sus efectos están horribles, o bueno, no horribles, pero sí son efectos como muy de hace 10 años o 20, y es como de, güey, se ve bien feo el fuego, o se ve bien feo el background, ¿no? La pantalla verde, pero ya en Capitán a Marvel, se ven unos efectazos bien pinches épicos, o sea, se ve real el asunto, el hecho de que estén en el espacio, ¿no? Y siento que es una franquicia hecha completamente para vender, o sea, no hay de dónde sacarle, es la historia súper básica, todas las historias de Marvel son las historias súper básicas que venden, o sea, los tres actos tradicionales en este sentido, porque sabemos que muchos directores hacen diferentes actos, ¿no? O sea, tal vez se ocupan el método tradicional de contar una narración, pero lo combinan, ¿no? Como, por ejemplo, Quentin Tarantino, sus actos son muy diferentes a cualquier otro director, ¿no? O este Christopher Nolan, ¿no? Él hace muchos saltos en el tiempo. O, bueno, así cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero estos son sus tres actos tradicionales de una novela, y funcionan muy bien, pero en un tipo muy blockbuster, o sea, con un sentido de, lo que le vamos a invertir es en la edición, lo que le vamos a invertir es en los efectos, y en la acción, básicamente. Entonces, me gusta, son palomeras, pero pues yo creo que todos hemos visto y hablado del universo de Marvel, entonces no hay mucho de qué hablar, en realidad. Yo empecé a ver la que me dijeron estos ocho días, la de, la que mencionaste. La búsqueda. Ándale, nada más vi el capítulo. ¿Cuál viste? ¿Cuál viste? ¿El de Narnia? No, el de Narnia. ¿Cuál? Ah, el de Narnia. Eso está bueno, eso está chido. Está curioso, pero también empecé a ver los imaginerios. Ah, esa la quiero ver, la tengo en mi lista, güey. Vi el primer capítulo. Es de los parques, ¿no? Ajá, vi el primer capítulo porque fue el primero que me llamó la atención, que cuenta desde que tuvo la idea de hacer el parque hasta que murió. Sí, ese es el primer capítulo. Y me llamó la atención que hace ocho días tú dijiste que estos vatos guardan todo, pero también graban todo, porque estaba dibujando un boceto para hacer un parque. Lo tienen grabado y te lo muestran en este tipo de documental o serie. Está bien loco y está muy bien hecho. Es como pura foto y video. Es un documental, pero está muy bien hecho. Está muy interesante. Cool, cool. Yo lo quiero ver. Ese lo tengo en mi lista de Disney. Es que sí se ve buenísimo. O sea, hay varios de Disney. Por ejemplo, hay Pixar. Yo estoy viendo los cortos de Pixar. Ahorita voy a mencionar uno. La siguiente justamente va a ser un corto que no me acuerdo cómo se llama, pero es de unos robots. Está cabronsísimo el corto. Muy bien hecho. Bueno, el chiste es que estos de Disney desde 1945, si no mal recuerdo, están guardando los archivos de Disney porque se dieron cuenta que era algo importante. O sea, se dieron cuenta que al hacer las películas no simplemente era hacerlas y dejar las cosas ahí a lo wey y tirarlas o regalarlas o venderlas, sino que eso podía valer mucho más dinero después. Y pues eso está cabrón. A mí me encanta. Y quiero ver ese. Es de los parques, justamente, como dices. Ajá. Yo no entendía por qué se llamaba así imagineros, pero ya el vato explicó que era de que los que se encargaron de construir el parque no fueron los ingenieros o los arquitectos, sino que fueron los mismos diseñadores de las películas y los mismos dibujantes. Porque justamente lo que el vato quería y lo que explica en este documental es eso, que quería que el parque fuera como una película y que tus ojos fueran la cámara que va grabando o recordan todo a través del parque. Está muy interesante, la neta. Eso sí, chéquelo. En los imagineros en Disney. Cool, 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 cool. Qué chido. Bueno, bueno, eso es lo que vi esta semana. Básicamente, o sea, he estado viendo las películas de Disney. Este, dices que viste imagineros. Está muy chingón. La neta, yo sí la quiero ver. Y hay así un buen documental. Les recomiendo Free Solo, por ejemplo, que es de National Geographic, que está bien cabrona. Si la pueden ver en una pantalla la más grande que tengan en tu casa, está buenísima esa pantalla. Este, porque tiene esa película, bueno, ese documental fue hecho en, ¿cómo se llama? En IMAX. Entonces, la verdad, se ve muy cabrona. Es un vato que escala, que escala montañas, así sin protección ni nada. Y así tiene un buen de cosas. O sea, de documentales tiene muchos y de películas, pues, de Disney, de Pixar y todo eso tiene muchísimos. Y antes de que pase, ¿vieron la noticia de que HBO va a poner todas sus películas directo a su plataforma en Estados Unidos? Eso me pone bien preocupado, la neta. Bueno, es que no sé, yo amo el cine, o sea, amo la experiencia del cine. Entonces, esa noticia y la noticia de que Soul, por ejemplo, viene directo a Disney Plus y de que Netflix va a estrenar sus películas directo a Netflix y directo a cines. Entonces, no sé, siento que los cines ya quedaron atrás y se van a quedar como tipo circos o algo así, como para la gente que neta quiere el cine y le gusta el cine, pero bien poquitos. No lo sé, es que... Yo vi la noticia de que HBO decía que iba a tener los estrenos del 2021 simultáneamente en su plataforma y en los cines. Exactamente. O sea, que de alguna manera también vas a poder ir a ver las películas al cine, pero si tú no lo quieres o no crees que es pertinente, te puedes quedar en tu casa y pagar el servicio de streaming. Yo creo que, por un lado, es lógico ante la pandemia, aunque no creo que vaya a ser sostenible en el tiempo. O sea, así como lleguen las vacunas y se realice la vacunación masiva, la gente va a volver al cine. O sea, yo no creo que las personas cambien sus hábitos tan rápidamente. No veo que el cine vaya a cambiar de lo que tú dices tan abruptamente. Quizás, paulatinamente, con el paso del tiempo, se puede convertir en un circo el cine, ¿no? En algo más exclusivo. Pero no lo veo como algo cercano. O sea, no lo veo en este momento. Ok, ok. También me llamó mucho la atención la noticia de que el sindicato de directores de Estados Unidos se molestó bastante con HBO y querían hablar con todos los directores, con la directora, perdón, de la compañía para que no tomaran esa decisión. Porque directores como Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Denis Villeneuve se enojaron bastante con HBO porque sus proyectos tienen que estrenarse en el cine y de alguna manera ellos quieren que únicamente sean expuestos ahí, no en una plataforma de streaming. Entonces, yo veo que de alguna manera estas iniciativas pues siempre se presentan con dificultades. A lo mejor ni siquiera lo logran porque el sindicato de directores en Estados Unidos es muy poderoso. Sí, 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 sí. Es que lo mismo pensé en ese sentido. O sea, por ejemplo, Christopher Nolan desde un principio estuvo súper en contra o este, ah, ¿cómo se llama? El que hizo la película de Netflix que estuvo nominada a un buen de Oscars. Ah, es viejísimo el vato. ¿Martin Scorsese? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tinta de que sí, en un futuro, tal vez no en este momento, pero sí en un futuro, el cine va a llegar a desaparecer, no desaparecer por completo, pero sí cambiar en el sentido de que tengamos contenido un poco más exclusivo en tal vez cine de arte o cine para los verdaderos que quieren apreciar el cine. Y tal vez para los eventos de Hollywood un poco, ¿no? O sea, para los eventos masivos, como tipo Endgame o cosas así, que es gente que en realidad quiere disfrutar de esa experiencia más que tanto de la película, ¿no? Este, siento que a eso va a cambiar el cine. Y no en este año, sino en uno o dos, en unos, no sé, yo le tiro cinco o seis años para que cambie a ese sentido. Porque la ABC, que es la cadena de cines más grande del mundo, o sea, es la que tiene más cines en el mundo, está casi, casi cerrando. Está en números rojos ahorita. Entonces, bueno, eso lo puso la revista The New York Times, igual lo puso, en el cual dijeron que básicamente están haciendo esos tratos con HBO, con Paramount Pictures, con Warner Bros. para poder, pues, subsistir, porque si no, se van a desaparecer. Y obviamente los realizadores y los distribuidores están enojadísimos, porque, pues, güey, si tú como realizador estás haciendo una película con cámara IMAX, estás haciendo una película con el sonido surround para que la vean en el cine, pues, no mames, que la vean en tu celular, pues, está bien culero, ¿no? Y tú como distribuidor, pues, que vayan a, que no vayan al cine para que vean una película en su casa, también está bien culero, porque sales perdiendo. Entonces, no sé, es un miedo y un gusto que tengo hasta cierto punto. Yo no voy a dejar de ir al cine, a mí me encanta. Pero, pero, está cabrón. Al menos el próximo año. Vas a chorar. Bueno, al menos el próximo año yo creo que sí va a caer mucho más, porque también por los precios. Si pensamos en una familia de cinco niños, ¿qué prefieres? ¿Pagar cinco boletos a ver el cine? O una sola película. O ponerla en tu sala e invitas a lo que sea. Claro. Va a estar en eso, porque lo que ganabas en el cine ya no lo vas a volver a ganar como lo ganabas antes. Además, también estamos diciendo que a lo mejor con la vacuna se arregla todo, pero no va a ser de la noche a la mañana tampoco. Entonces, muchísimas personas tampoco van a querer. Entonces, el próximo año yo creo que tampoco va a ser muy bueno para el cine. Y lo que va a pasar es que al menos yo pienso que va a ser como Uber con los taxis, que no van a desaparecer, pero sí va a haber como un predominio más del streaming. Se va a transformar. Ajá. Va a ser como lo mismo que pasó con Uber con los taxis. Sí, claro, claro. Bueno, eso yo pienso. Tal vez si no, o sea, ¿qué tal? Y la gente dice, no, sí, yo voy al cine y me vale madres, no, o sea, ¿quién sabe? El cine es un gusto que ha durado mucho tiempo y probablemente, diga, no lo sé. Ese dilema de pensar que dos tipos de tecnología no pueden existir o coexistir, siempre se repite en la historia. Cuando se inventó la televisión pensaron que la radio iba a desaparecer, ¿sabes? O sea, cuando llegó el internet la gente pensó que la televisión pública y la televisión de página iba a desaparecer y aquí siguen. Entonces, yo no veo que el cine desaparezca. Quizás cambie, pero no veo su desaparición. Ahora, de Mulan yo tengo entendido que no les fue muy bien en cuanto a la recaudación por streaming porque primero le daban bastante cara a la película y segundo la película era muy mala. Entonces, digamos que se hizo más evidente el boca a boca, ¿no? De que la gente empezó a decir, no, no veas Mulan, es una basura. Y entonces mucha gente ya no la vio. Es como lo que le pasó a la película de Tenet, de Christopher Nolan. Muchos no la han visto. Sí, de Christopher Nolan. Empezó a hacer de las suyas y al final la película no fue un éxito. Sí. Pues sí, puede ser. O sea, la verdad, que yo sepa, Disney no ha lanzado números de cuánto ganaron como plataforma en las compras directas de Mulan, sino solo números en cuanto a lo que vendieron en cines. Por ejemplo, Mulan ya se estrenó en China. Ya se estrenó, creo que aquí en México también, en cines. Ya se estrenó en varios países, o sea, en cines, ¿no? Y en otras plataformas, en video del demand. Entonces, que yo sepa, Disney no lo ha hecho, pero me preocupa que Disney dijo que iba a hacer lo mismo que Mulan con Soul en Estados Unidos y Canadá en el área americana, ¿no? Entonces, o sea, siento que si dijeron eso es porque, ah, güey, me fue bien en Mulan, mínimo recuperé lo gastado, pues lo voy a volver a hacer con Soul. Y no sé si ya vieron las críticas de Soul en Rotten Tomatoes. Tiene 100%, o sea, por los críticos y por el público. Entonces, es como de, güey, Soul se ve buenísima. Yo desde que vi el tráiler dije, se ve poca madre esa película. Se ve súper ambiciosa, súper, tanto en animación como en tema. O sea, es un tema sobre alma, sobre la reencarnación. Bueno, el hecho de no cumplir tus metas en la vida y querer seguir haciendo el alma, ¿no? En ese sentido. No sé, está cabroncísima. Entonces, me da un poco de miedo ese tema de los cines. Por lo mismo, por lo que quieren hacer Disney, ¿no? Tal vez es una jalada. Tal vez dijeron, ah, pues, aunque no nos haya habido en Mulan, tal vez nos va bien en Soul. Y es una segunda oportunidad. Pero no creo que una empresa así de ese tamaño se aviente a hacer una segunda oportunidad en ese sentido, ¿no? Yo lo hubiera atrasado si me hubiera ido mal en Mulan, en ese sentido, ¿no? Yo creo que depende de la película. Si la película es buena, va a funcionar en cines o en la plataforma. O sea, no está atada a ninguna distribución. En el caso, por ejemplo, de Soul, pues, es lógico que va a funcionar porque es el director de Inside Out. Inside Out, sí. Entonces, si es el director, ya es un sello de garantía de que va a funcionar. Y eso, se supone, es el sello de garantía. No siempre ocurre. Ya ven que con Las Brujas se estrenó en... Ah, le fue malísimo. Y le fue muy mal. Y está dividida por Robert Zemeckis. Entonces, pero bueno, en el caso de Soul, como es una película animada, pues, de alguna manera no hay tanta bronca porque el director de Inside Out, pues, siempre ha hecho películas animadas y entonces se espera que eso va a ser un bombazo. Aunque a mí me encantaría verla en cines, la verdad. Ah, no, a mí también. A mí también. Esa animación, uf, cómo me gustaría verla en cines. Esa es la noticia de la semana, creo. No, hay otra. La de... ¿Cuál es? Spider-Man. Ah, sí. Ah, sí. No, sí, es cierto, sí, es cierto. Para los que no saben, se confirmaron en el Spider-Verse, creo, en la última película de Tom Holland con Spider-Man. No lo han confirmado, pero, o sea, hay rumores. No, no, es que lo que pasa es que hay un buen de noticias raras. O sea, Marvel como tal no ha tuiteado ni publicado nada en el sentido de que, ah, sí, va a estar Tom Holland, va a estar Andrew Garfield, va a estar Tobey Maguire. No, pero lo único que sí han confirmado es que va a estar este... el Doctor Octopus, el de Spider-Man 2. Él sí va a estar, ese ya lo confirmaron. Lo que pasa es que este Tom Holland hizo un en vivo en Instagram, si no mal recuerdo, en el cual dijo, no se preocupen, no voy a decir ningún spoiler en esta película como siempre lo hago. O sea, ojalá y Tobey Maguire y Andrew Garfield tampoco lo hagan. Entonces, ahí fue cuando dije, güey, bueno, todo el mundo dijo, güey, qué pedo, o sea, está dando un spoiler a propósito, ¿no?, en ese sentido. Pero Marvel no ha confirmado nada. Es que yo escuché que justamente Sony sacó un comercial durante uno de sus programas que hacía, que hablaba de esto. Y muchas personas lo vieron, vieron el comercial en la página, en el canal oficial de Sony. Y después en Twitter salieron un montón de cosas diciendo que, este, ¿cómo se llama el de Amazing Spider-Man? ¿El de las segundas películas? Tommy Maguire. Ah, no, Andrew Garfield. No, Andrew Garfield es el primero. Que también ya estaba confirmado, que ya estaba firmando, y que Emma Stone también ya estaba firmando, y que lo único que faltaba era Tommy Maguire. Sí, para mí, bien. Eso también lo vi, eso también lo vi. Lo vi, pero no sé si sea real, o sea, pero lo de Sony, eso sí pasó. Sí, 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 es que está muy extraño ese asunto, o sea, es que, ¿sabes cómo lo siento yo? Como que es un taster de Sony, diciendo, ah, hay que hacerlo, y si la gente reacciona bien, pues lo hacemos. Si no, pues le damos vuelta para atrás. Siento que eso es, tal vez no, no lo sé. Ojalá y sea, nomás un Spider-Verse estaría bien cabrón en Live Action. Sí, es que todos queremos eso, pero, la neta hubiera preferido que se lo guardaran, y que no lo dejaran caer. Eso estaría más chido. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Que no se había filtrado nada, y que no lo habían regado nada, porque pues al final no se filtra nada, al final todo fue a propósito, y todo hubiera sido mejor si lo hubieran guardado. De un tráiler, lo hubieran sacado, entonces, ahí sí nos dejan caer esa noticia a todos. Sí, es que sí, yo también hubiera hecho eso mismo, o sea, hay, este, es que hay dos formas de vender cines, se podría decir. La primera es por publicidad, antes de la película, tráiler, publicidad, tanto pósters, como noticias, entrevistas, todo lo relacionado, y la segunda es el boca en boca, como dicen, ¿no? En ese sentido, entonces, yo creo que si se lo hubieran guardado, o sea, se hubieran dicho, no, es que el día del estreno hubieran lanzado la noticia, así directo, Pixar, o bueno, no, no es Pixar, este, Sony y Marvel hubieran lanzado la noticia. Ah, es que están estos tres güeyes en la película, ah, se hubieran rompido, pero fuerte, en ese sentido, ¿no? O sea... También cabe la posibilidad de que realmente sea toda una estrategia publicitaria por parte de Marvel, y que realmente no vaya a ocurrir un Spider-Manverse, pero de alguna manera Tom Holland toma el rumor y lo convierte en publicidad. Eso puede ser. También puede ser, también puede ser. También está la posibilidad de que no querían, de que la estrategia de publicidad sea esa, el boca a boca, y entonces ya cuando saquen el tráiler, se confirma lo que todo mundo decía. Yo, personalmente, creo que es una buena idea, y de hacerse realidad, pues va a funcionar muy bien, porque tendría mucho sentido, tendría mucho sentido que hubiera tres Spider-Mans, obviamente el que todos quieren es a Tobey Maguire, y ya de ahí, pues, Andrew Garfield más o menos lo intentó. No, y con Tom Holland. Tom Holland también lo aman mucho, lo quieren mucho, a Tom Holland. La verdad, yo creo que el peorcito de los Spider-Mans es Andrew Garfield. Claro, eso sin duda, y lamentablemente porque fueron mal enfocadas sus películas, porque él como actor, desde mi punto de vista, es el que cumple con el perfil de Peter Parker. Sí, se parece, es un malito. Sí, o sea, la realidad es que Tobey Maguire es muy entrañable, pero no es Peter Parker, no parece Peter Parker, y Tom Holland, Tom Holland es bastante joven, así que, de alguna manera sería el Peter Parker jovencito, chicuelo, pero no el que estamos acostumbrados a ver como un adulto, ¿sí me explico? Sí, claro, claro, claro. O sea, al Duende Verde, a Doctor Octopus, a El Buitre, a, ¿cómo se llama el otro? Misterio, y a otro. Se supone que van a ser los cinco siniestros, pero eso no se sabe todavía, porque hay una película específica para los cinco siniestros. Ojalá y sea una noticia así como dices, o sea, que sí jale muy bien y que sí sea realidad, o tal vez sí, como dices, igual es una publicidad, nada más, y que tomaron la popularidad de la publicidad como, bueno, la popularidad de la noticia falsa como publicidad podría ser también, este, pero sí estaría muy cabrón. O sea, yo sí quiero ver a los tres en un Spider-Verse, estaría muy chido, en cuanto a live action, y obviamente, este, pues no sé, es que su convivencia estaría muy padre, en ese sentido. Por cierto, ya, dejando de hablar de esto para pasar a otro tema, vieron que ya están como las, no son postulaciones, sino como las propuestas a Oscars, que, por ejemplo, ya no estoy aquí, está como propuesta para película mexicana, latinoamericana, o como Tom Holland y este... Exacto, exacto, exacto. Sí, salieron todas las propuestas en ese sentido, porque se sabe que hacen campañas en Hollywood, en el cual, este, Tom Holland y este, ¿cómo se llama? El de The Devil All The Time, este... El... El nuevo Batman. Ah, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Así que, supongo que no le van a dar el premio, pero, a nivel técnico, tendría que ganar, o podría ganar The Devil All The Time. Luego, en película mexicana, pues, yo prefiero que esté ahí, ya no estoy aquí, a que esté la película de Nuevo Orden, de Michelle Franco, que fue un total fiasco. Así que, eso me pone alegre, por lo menos, que no... Oscar es Nuevo Orden. O el baile de los cuarenta y nueve, de los cuarenta y uno. Sí. Bueno, que no está tan mala, pero, la verdad es que, comparada... Sí, la verdad, sí. Comparada con Ya no estoy aquí, pues, sí, dista mucho, ¿no? Sí, 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 la verdad, sí, o sea, el baile de los cuarenta y uno no está tan mala, pero no es una obra maestra como Ya no estoy aquí, o sea, como para Óscares, ¿no?, en ese sentido. Y Nuevo Orden sí es muy mala, la iba a comentar la otra vez, pero dije, no, no, voy a perder mi tiempo hablando. ¿Para qué? Sí, es que es una estupidez, yo no entiendo por qué la premiaron en Venecia, o sea, no entiendo, yo creo que los extranjeros se creen o piensan que el país está como lo pintan en Nuevo Orden y se tragan esa fantasía, ¿no?, y le dicen, no, es que esto es la realidad del país cuando no tiene nada que ver. Y cuando ven Ya no estoy aquí, no la entienden, entonces, me frustra bastante. Sí. Sí, es que, ¿sabes cuál es el problema? Ya no estoy aquí, es una película muy local, bueno, no tan local, o sea, si la ves con ojos objetivos, la ves muy bien, la ves súper bien, pero si la ves con ojos subjetivos, como todos los estadounidenses las ven las películas, pues, no, o sea, no concuerdan con ellos, ¿no?, entonces, es ahí el problema. Sí, sí, sin duda. Pues va, esas son las noticias de la semana, eh, ojalá y, bueno, bueno, eso fue una semana un poco loca en cuanto a noticias de cine, este, ah, bueno, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, vieron la, todo lo que va a publicar Disney 2, eso te iba a decir un chido de cosas, o sea, deberíamos hacer un podcast específico para eso. De hecho, sí, o sea, se queda en la semana hablamos de eso, porque son muchísimas cosas, o sea, ¿qué pedo? Vieron que, por ejemplo, el actor que había hecho de Skywalker en la película de La Venganza de los Sith va a regresar para una serie de cinco, cinco temporadas, me parece, o algo así, o cinco episodios, no sé bien, pero el caso es que lo van a tener ahí. Sí, 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 y, este, confirmaron la serie de Obi-Wan, confirmaron la serie, o sea, confirmaron diez series de Star Wars, otras diez series de Marvel, confirmaron un chingo de películas, entre ellas, no sé si vieron la de, la película de Disney Pixar, que es, este, de sobre Colombia. Sí, sí, una, muy alejado, que hicieron memes, ¿no?, que decían, si en México tenemos coco, en Colombia tienen coca, ¿no? Sí, porque es, es una versión como tropical, pero obviamente ahora de Colombia, ay, no, o sea. A veces me molesta eso, que Pixar toma tradiciones culturales y las convierte en marketing, pero bueno, de alguna manera también sirve para promocionar a una nación. Exactamente. Es de Obi-Wan, o sea, es que son un chingo de cosas que Disney se está, pero rifando bien, cabrón. También, en el caso de Marvel, no sé si supieron que Christian Bale ya, ya forma parte de, de la familia Marvel. Sí, como villano. Imagínate, ¿no?, o sea, el que fue Batman, ahora es parte de Marvel. Digo, no, es malo, pero me resulta un poco triste para DC, que, que, que yo siento que le echan ganas y que hay películas muy buenas, pero la gran mayoría, es que la gran mayoría son espantosas, o sea, puedes saber, dices, las únicas buenas de DC son las que hicieron de Wonder Woman, que a mí me encanta, el Hombre de Acero, que me parece muy buena, y la trilogía de Batman, de ahí en fuera, todas las demás, y bueno, Aquaman, Aquaman, que Aquaman se parece mucho a una película. Aquaman está buena, sí, 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 sí. Pero en general, son bastante deplorables, o sea, sus grandes películas, las dos de la Liga de la Justicia están plagadas de errores, y luego Batman contra Superman es un fiasco, con lo cual, te queda el Escuadrón Suicida, que también es un fiasco, y del cual van a hacer un remake que no tiene sentido, pero bueno. Y el Joker. Joker, Joker es muy buena. Que no la puedes contar como dentro del mundo, del universo DC, porque ellos mismos dicen que no es... Entonces, no sé, la tienen más complicada. Sí. ¿Sabes qué estoy esperando? El corte de Zack Snyder. Ah, sí, lo había salido, ¿no? Fue para Amazon. No ha salido, es para Hulu. No, sí es para Hulu. Hulu tiene todo Warner Bros. No ha salido, no ha salido. Ah, yo pensé que ya había salido. No, no, no ha salido, no ha salido. No, también son los de... Lo del multiverso de Batman. No sé si sea rumor o si sea en serio, pero también salió esa noticia. ¿A ti nada más, tipo? No, no sé de qué hablas, la verdad. Ese sí no lo he visto. ¿El multiverso de Batman? O sea que van a hacer varias películas. A todos los Batmans que han ido, se los van a juntar en una sola película. Ok. O sea, si sea cierto. Pues que si es cierto. Si fuese cierto que lo hagan antes de Marvel. Sí. Que lo hagan antes de... Sí, sí, definitivamente. Si no van a aparecer Televisa contra TV Azteca, copiándose todo. Pero bueno. Que copia. Allá. Sí, 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 la verdad. Si es cierto que lo hagan antes, porque si no, no va a hablar. Sí. Y así. Pues va, este, yo no puedo estar mucho tiempo, ya que las noticias, la neta, y lo que vi esta semana, hay que decir otra ronda de lo que vimos, ¿qué les parece? Y pues ya, por la desgracia me tengo que ir, pero sigan ustedes, va, diciendo las tres cosas que vieron esta vez. Pero ya son las nueve, bueno, yo también puedo otro rato ya. Ah, chingado, ok, va, pues hay que decidir una cosa más y ya vemos si nos da tiempo y ya, sorpres. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Bueno, lo que decidimos quién empieza, estamos todos los sábados, todos los sábados, ahorita cambiamos el horario un poco más tarde, estamos viendo lo de cambiar, lo de estar estos días. Gracias, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Evox, en Spreaker, en todas las plataformas de podcast, y pues este es el capítulo catorce, si no mal recuerdo, este, yo soy Magaña, él es Chora y él es Migue, y pues vas tú, Chora, tú di qué viste esta semana. Esta semana quiero hablar de la película de Acá las Tortas, creo que se llama, una película de mil novecientos cincuenta y tantos. ¡Wow! También está en YouTube, es de un director mexicano, está muy buena, es la historia de una familia que se dedica justamente a vender tortas, y les va muy bien en estas tortas, que tanto les alcanza para mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, pero cuando regresan estos hijos, son unos desgraciados con sus padres, entonces empieza ahí la historia. La historia la conocemos ya que los hijos están de regreso en México, se supone que tienen un conflicto o un compromiso con una familia adinerada, pero para esto, estos vatos deciden negar a sus padres porque venden tortas. Está muy bonita, la historia está muy chida, aunque a veces sí, como cringe, los hijos me dan, me ponen nervioso, me dan cosa. Ok. Yo, fíjate que esas películas mexicanas, se me hace curioso porque mucha gente las debería de ver y las tiene al alcance, o sea, la de Canoa también la pueden ver en YouTube y es de buena calidad, supongo que la que vio Chora también la vio en buena calidad. Sí, supongo que sí, supongo, porque yo he visto varias películas mexicanas que las encuentras en YouTube y están en 720 o hasta 1080 porque están como remasterizadas, ¿no? Este, esa de acá las tortas, la neta no la he visto, suena, o sea, por el nombre suena como comedia-drama. Sí, algo así. Sí, eso. Sí, es comedia-drama, por su cara es comedia-drama. No, es que sí se puede ver de comedia porque sus hijos, pues, dan cringe, dan, te ponen nervioso y pues te lo puedes tomar como chiste, pero también es como drama y es muy de novela. Sale. Ok, sí, claro, como la época. Ajá. Está muy chida, búsquela en YouTube, acá las tortas. Acá las tortas. Cool, 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 cool. ¿Cómo la voy a buscar? La voy a buscar, suena bastante bien, bastante divertida, bastante corta, como para verla en un ratito nada más, divertirte un rato y verla. Este. No imaginé que vieras ese tipo de pelis, ¿eh? O sea, está cabrón. Yo voy a recomendar esta vez un libro. Bueno, curiosamente no es un libro, bueno, sí, sí es un libro, pero también son obras cinematográficas. La biografía de Charles Chaplin es una biografía hecha por la editorial Camite. Justamente es un libro que me compré en un mercado por 15 pesos, si no mal recuerdo, y lo estoy leyendo ahorita y trae toda su vida, ¿no? De Charles Chaplin, en ese sentido, de cómo primero nació en Inglaterra, después se fue a Francia, después pasó en varias ciudades de España, toda Europa, y de ahí a los 19 años se fue a Estados Unidos, porque pues era la tierra prometida, ¿no? En esa época. Justamente, pues él tuvo cuatro esposas, tuvo una vida de locura y cosas así, pero lo más importante del libro, la neta, es que al final trae una bibliografía completa, una filmografía completa de todo lo que él hizo, que al final de cuentas eran cortos, porque en esa época sí sabía que se grababa con 16 milímetros, que eran 8 milímetros, que eran literalmente rollos de película, en los cuales no había mucho tiempo, ¿no? De sus últimas películas, que también vienen, pues sí son las de El Gran Dictador, La Máquina Perfecta, La Ciudad de Luces, que son como películas ya un poco más largas, de 40, 50 minutos, ¿no? Todas, sin sonido, hasta El Gran Dictador, que esa sí es una película con sonido, que es buenísima, es una crítica hacia la dictadura de Hitler, justamente, y la verdad les recomiendo mucho, ese libro se llama literalmente La Biografía de la Charles Chaplin, así la van a encontrar, es la única, yo la estuve buscando, y pues trae toda la filmografía, yo lo estoy viendo ahorita desde su primer corto, que es un corto de comedia 100%, donde está jugando con una manguera, hasta su última película, entonces, está muy chingón, yo lo estoy viendo y escribiéndole el libro, entonces, se los recomiendo mucho, en ese sentido. Suena muy interesante, la verdad es que a mí, Charles Chaplin siempre me ha parecido fascinante, creo que para la época fue un hombre que estaba muy avanzado, a veces siento que, porque su vida también dicen que llegó a correr peligro, que a veces lo acusaban de comunista, cosa que nunca se le comprobó, en otras lo acusaban de aliado de, pues los americanos, ¿no?, en Europa, entonces, de alguna manera siento que siempre ha sido muy polémico, y su última película, la película del dictador, pues a mí me parece que es fantástica, o sea, el discurso que da al final en la personificación de Hitler es memorable. Sí, justamente yo pienso eso, o sea, he estado leyendo ese libro como un mes y medio, porque lo estoy analizando así, full, pero completo, porque trae como sus pensamientos, su análisis de cada obra que hizo, las personas con las que estuvo, y, o sea, está súper completo en ese sentido, viene como las personas que creyeron en él y las que no, y las estoy buscando, ¿no?, para saber quiénes eran, y sí, está muy cabrón, era una persona muy adelantada a su época, demasiado adelantada a su época, o sea, si Charles Chaplin estuviera ahorita, haría cosas cabronsísimas de comedia y de comedia ácida, yo creo, o sea, él era muy ácido en cuanto a su ser, y también era una persona muy cabrona, la verdad, o sea, tuvo cuatro esposas, tuvo como dos hijos con cada esposa, tiene varios hijos, dicen que el güey se la vivía en drogas, en alcohol, en un buen de, o sea, en fiestas, en todo lo relacionado a la época, que era normal hasta la época, o sea, que el hombre, y además un hombre de dinero en esa época, pues hiciera eso, pero era una persona muy inteligente, muy, muy inteligente. Sí, sin duda, lo voy a buscar. Sí, 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 se los recomiendo mucho, esta vez es un libro, aunque pues no es un, bueno, sí es un libro, obviamente, pero es una biografía, pero pues pueden encontrar, lo que más me gustó del libro, la verdad, es que al final trae toda su filmografía por años, por cuántos milímetros grabó, por cómo está hecha, si es a Colobro, Blanco y Negro, si es a, si es a, con sonido o sin sonido, en dónde la grabaron, todo eso, o sea, está muy cabrona, qué actores salen, quién la dirigió, y no sé, dicen que era una persona igual muy dura, o sea, que en cuanto a lo que grabara, así como Cantinflas, no sé si han visto la historia de Cantinflas, o sea, tú ves Cantinflas en las películas, y dices, ah, este güey ha de ser a poca madre, ha de ser bien divertido, trabajar con él, y dicen que no, que era un cabrón, o sea, que trabajar con él era una, un pinche tortura, porque que te gritaba, que te decía, no mames, eso está mal, o cosas así, ¿no?, y que también era muy difícil porque él improvisaba mucho, igual que Charles Chaplin. Usualmente las personas que son muy inteligentes o que son muy brillantes en un área, suelen ser bastante difíciles de tratar como personas, lo mismo dicen de Quentin Tarantino, que como director es maravilloso, pero como persona deja mucho que desear. Está en Kubrick, está en Líquid, que lo hizo varias veces de maltrato. ¿Desde Faux Traumas? Sí, a la coprotagonista de Shining. ¿Revenant, no? No, 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 de El Resplendor. Ah, de El Resplendor, de Lloro Hernández, otra pedo. Sí, un lapsus. Shining, Shining. Sí, a la coprotagonista la volvió loca, la desquició. Sí, 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 sí. Sí. Sí, es lo que dicen, o sea. Ajá. Pues, pues más, miga, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, me toca, ¿verdad? Yo esta semana vi la miniserie de Gambito de Adama. No sé si ya la, si sepan cuál es, está en Netflix. Ok. Sí, sí sé cuál es, pero no la he visto. Bueno, la acabo de ver y la verdad es que me fascinó. Esta actriz, Anna Taylor-Joy, la conozco desde que hizo la película de Fragmentado con, no me acuerdo del nombre del actor, pero la película es muy buena, no necesito acuerdes de ella. Se llama Fragmentado y luego hizo Glass, en la que también salió brevemente. También hizo la película The Witch, que fue un éxito en el año 2018. Y ahora hace esta serie que básicamente nos habla de el ajedrez y de cómo, sí, es curioso, porque te habla del ajedrez, pero no es una película que se centre únicamente en documentar un periodo de la historia, sino que toma el personaje de una mujer que era muy buena en el ajedrez norteamericano y que se empieza a enfrentar en concursos contra los rusos. En un contexto de guerra fría. Es muy interesante la serie porque comprendes cómo cualquier actividad, incluso la del ajedrez, requiere conformicio, requiere sacrificio, requiere de mucha educación. E incluso si a ti no te gusta el ajedrez, puedes aprender con la serie y te vas apasionando y te va encantando. La verdad es que es una serie muy linda, yo la recomiendo mucho. No puedo revelar más porque si no arruino la trama de la serie, pero te la echas en poco tiempo y la verdad es que la interpretación de Anna Taylor-Joy a mí por lo menos me encantó. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cinco, no? Sí, Miniserie. Ok, ok, ok. La voy a ver, sí, estuvo en el top 10 como tres semanas. Este, se ve bien, se ve bastante bien. Hubo muchos memes, la neta, por eso la conocí, por los memes. Sí, yo también. Pero sí, la quiero ver, la tengo en mi lista, la tengo en mi lista. Solo que no he visto Netflix esta última semana. Es de lo poco nuevo y diferente que ha hecho Netflix. La verdad es que últimamente no hay casi contenido interesante en la plataforma, pero esta miniserie sí vale la pena. Creo que, como es original de Netflix, está muy a la altura de Poco Ortodoxa, que creo que es mi miniserie favorita de Netflix. Ok. Y luego veré en el ámbito. La verdad es que hace un análisis de las mujeres. O sea, es una serie que la puedes ver como hombre, obviamente, pero también es muy interesante para las mujeres, porque habla de empoderamiento femenino en un contexto muy difícil, que era la Guerra Fría y con las diferencias ideológicas que eso implica. El personaje, por ejemplo, de Anna Taylor-Joy, que es el personaje principal, pues tiene distintos problemas psicológicos y físicos que le hacen un personaje interesante, porque vas viendo su desarrollo a través de la serie. Cool, 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 cool. Sí, sí, sí. Justamente es sobre ajedrez. O sea, se ve una serie muy lenta. Bueno, no muy lenta, pero tampoco como que pase muchas cosas así súper rápido. Pero se ve bien. Y justamente la consideré como la de Poco Ortodoxa. La vi un poco así cuando vi el tráiler. Sí, la verdad es que parece que tiene un aspecto muy lento, pero en realidad no, en realidad sí te va interesando, te va enganchando, porque los personajes son muy interesantes. Hay mucho de dónde cortar. Entonces, es como, por ejemplo, The Crown. The Crown también parece lenta, pero conforme va pasando el tiempo, te vas enganchando, te vas enganchando, y cuando llegas al final, estás esperando que llegue la siguiente temporada. O sea, son series que saben enganchar al público para que no se aburran. También lo mismo pasa con Mindhunter. No sé si ustedes ya la vieron. Te enganchas. Porque son varios psicópatas los que vas analizando a través de la serie. Y el personaje del detective te va enganchando, te va enganchando. Sí. Sí, sí, sí. Creo que va a ser ese sentido. ¿Crees que haya una segunda temporada? No. No, porque la serie... Se roba. Sí, cierra bastante bien. Eso es lo que me gustó. Es como Poco Ortodoxa. Poco Ortodoxa también. No va a tener segunda temporada porque cierra muy bien. O sea, atan todos los cabos. Eso es lo que me gustó. Que de alguna manera es una historia muy completa. Y echaron toda la carne al asador. Obviamente sí pueden hacer una segunda temporada. Porque deja algunos hilos sueltos de los cuales podrían intentar hacer una segunda temporada. Pero la realidad es que yo no veo intenciones. Porque la serie cierra muy bien. La forzarían. Sí. Qué raro. Claro. Cool, cool, cool. Sí, es muy raro. Qué raro con Netflix. Qué raro. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí. Porque pues el dinero mueve al mundo. Sí. Exacto. Exactamente. Bueno, yo ya me tengo que ir. Por si pueden echarse una ronda de lo que vieron, estaría chido. Si no, no hay pedo. Aquí acabenlo. Pero ya me voy, por desgracia. Los vemos la semana que viene, va. Miren, antes de eso, aquí está el libro. Literalmente, Charles Chaplin es una biografía escrita por Manuel Villegas López. Es un latino, en específico, creo que es un argentino. No sé si se vea, pero está bastante bien, bastante bien. Es más, me costó 65 pesos. Este, está bastante completo, desde su nacimiento hasta su muerte, literalmente. Y de hecho más todavía. Y pues nada más quería mostrárselos, básicamente. Si pueden echarse otra ronda, estaría chido. Si no, pues ahí acaben. No hay problema. Yo no tengo que ir también. Va, va, va. Pues ya, va. Pues ya. Hay que despedir entonces. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Spreaker, en YouTube. Estamos como en cámara acción. Y pues muchas gracias por escucharnos si nos están viendo en vivo. Si no, pues ojalá nos escuchen todos los sábados. Estamos últimamente más tarde, como a las 8 de la noche. Este, vamos a ver lo de los horarios, justamente. Está un poco complicado ese asunto. Pero, este, vamos a hablar de cine, series, videojuegos y entretenimiento en general. Todo lo relacionado más que nada al cine. La verdad, somos muy, muy cinéfilos. Y ojalá y nos escuchen. Yo soy Magaña. Muchas gracias. Despídense ustedes. Adiós. Hasta luego.